Estamos viendo un partido reñido porque Mitru está queriendo soltar, oh wow, los Bailings Que está queriendo soltar, digamos, la parte de estar presionando y presionando y presionando a Percival Ya sea en la parte de arriba o en la parte de aquí abajo, sí señores, sí bueno, ¿quién tiene hambre? Hoy cenamos humanos, dicen los Bailings, vean nada más cómo se meten Del otro lado igual están pegando con toda la inco aquí los Marines Más uno de ataque, o sea, tienen más uno de ataque, pero recuerden que es inversión directa Y así, wow, se dividió, divide y vencerás, es una máxima de vida 52 trabajadores en contra del buen Percival, fíjense nada más la división de ataque Arriba, abajo, en la primera, en la segunda, en la tercera, y pues bueno, esto es lo único que le queda al buen Percival Fíjense, trabajadores ya no tiene ninguno, bueno, le queda uno nada más, le queda un trabajador a Percival Y 62 a True, obviamente hay más Army por parte de Percival, está muy bien posicionado Oh, sigue perdiendo ahí Marine, no se puede dar el lujo porque si no pierde el partido Pero si pierde toda esta gama de ejército, pues ya no va a tener nada que ofrecer 64 fucking Marines, wow, disculpen la palabra, pero increíble Ya se nos viene la remitida otra vez por parte de True, hay una cantidad, bueno, ya no De Bailings, exacto, tiene que subirlo a las médicas Sigue insistiendo por completo el amiguito Percival A pesar de que solamente le queda un triste trabajador Sigue atacando, es que su poder de ataque es muy fuerte Muy, muy fuerte, a pesar de que solamente es uno a uno, es constante posicionamiento Los libertadores estaban de manera maravillosa ahí posicionados Así es que creo que el partido se puede acabar ahí a favor del Terran A pesar de que perdió prácticamente todos sus trabajadores El ataque se sigue perpetuando, sigue siendo muy, muy, muy fuerte Y nada más son puros Zerlings Ya los Bailings, si acaso va a tener 3 o 4 y un par de reinas Así que contra toda la fortaleza de los Marines Pues no creo que pueda ser mucho en realidad Así es que creo que el partido ya se va a decantar por completo ¡Oh! Y ese Bailing para nuestro amiguito de Team GP El amiguito Percival Nada, es que ya aquí lo encerró por completo Sí, no, ya totalmente encerrado Ya con los libertadores, ven la curva ahí de True Una caída como montaña rusa Esto se acabó señores Esto se acabó, el logro que podemos mencionar más grande en el partido Sin duda es el que haya dejado pues en ceros prácticamente en trabajadores a Percival Pero con este ataque fulminante Percival toma el primer punto a su favor De tanques 10 al menos en el campo de juego 32 Marines y del otro lado el intercambio por parte de Time 5 tanques y 32 Marines Vamos a ver qué es lo que sale chicos No manches esta planetaria totalmente Ahora sí que como pastel servido ahí para Cure Este Command Center también destruido muy bien Y del otro lado pues no le queda de otra más que matar o morir al jugador de China 23 trabajadores sin embargo en contra del chino Vamos a ver qué tanto daño puede hacer Y sigue totalmente la cometida por parte de Cure Damas y caballeros sigue pegando por aquí por allá Se nos viene con todo la defensiva del chino Se está cayendo por completo 23 y 22 hasta el momento Daño fatal para ambos en realidad Reactor Córbido ya va a estar listo para el jugador de color rojo Pero pues ya ve que le va a servir cuando ya Cure invadió pues prácticamente la base natural Y está por pues por dominar la plataforma principal gracias a estos tanques que están posicionados en manera de escalerita papá En escalerita 16 kills al unísono Y pues bueno prácticamente todo se derrumbó como aquella canción Oh wow terrible terrible oremos Nada solamente le queda un tanque a Time en la parte de abajo 59-91 Cure dominando pues en todos los aspectos Posicionamiento 87 de Armia 62 Para el jugador de China Vamos a ver como les dije chicos Cure es del estilo Primero te hago antes de que me hagas Otro tanque que queda cancelado ya en números rojos Damas y caballeros Cure está totalmente empeñado en ganar esto Y pasar al bracket A lo que sigue del bracket Vamos a ver ahora si las upgrades Ya tienen el Steam Pack al menos Y ahora si que sea lo que Dios quiera le cancelan ahí los tanques también a Cure Oh Primarines Que se están llevando de una manera indiscriminada a todos los trabajadores Oh wow hay una cometida muy buena defensiva por parte del jugador de color rojo Vamos a ver el recuento de los daños Como diría mi querido amigo Swap Let's go Vean nada más ahí como se están agarrando a madrazos todos los morines Posicionamiento de los tanques ahí de Cure Totalmente efectivo Vean nada más La guerra de Scans también por supuesto Ah que chulada en el Terran contra Terran chicos Cuando se llega a este momento crucial 102 de Army para Cure 69 para Time Trabajadores igualitos 83-83 No hay tanto tema ahí Va a venir el enfrentamiento decisivo Chicos vean nada más sigue aventando matrices ahí el buen Time 188 bloqueado por parte de Time 193 por parte de Cure Uuuuh Misil antiblindaje papá Vamos a ver que tanto daño puede hacer Se está pegando la carrera ahí el jugador de China Vean nada más el posicionamiento de los tanques Oh por Dios que buen daño Los tanques en la parte de abajo Hay varios tanques cancelados sin embargo en contra del chino Oh wow 94-88 Sigue incrementándose la parte de Cure 108-86 Que buenos engagement Ahí sigue cancelando totalmente los tanques Misil antiblindaje Y parece ser que aquí los Marines ya van a ser totalmente de papel Al menos para el Terran rojo GG Wildblade Cure resistiendo y ganando el segundo punto a su favor Vamos a ver aquí cortesía para poner contento al buen Adrish Corazón de protos Ay no es cierto como crees Tormentos aquí y allá Oh Logra hacerse para atrás No recibe el daño que se esperaba Pero otra vez ya se nos viene con escudos guardián Mi querido Adrish Está pegando por todos lados Que buen bling hermano Priorizando el daño a los tanques Logra regresar la cuarta Va a ser la cancelación Pero perdió tantas unidades Está todo super oversteam Se está perdiendo casi todo el fallo que tiene Tiene el bling ahí Mira destruye las Mary Bags Esto evita que puedan escapar Forfield ok Forfield no fue tan bueno Pero o sea perdió Sí no Perdió demasiado Ahí tenemos en pantalla Ya perdió Figuero que con el puerto ya perdió mucho más minerales Pero casi nada de gas Sí exacto Sí era algo así que iba a mencionar O sea logra trazar la cuarta de Hiro Pero a un costo altísimo Yo creo que aquí se cae el partido bro Ya son infinidad de unidades Tecnologías que tiene Hiro totalmente a su favor Sigue empujando Las minas igual Puedes ganar una tormenta papá Ya no tiene Donde defender Sintió el verdadero terror GG Well played Hiro toma el primer punto a su favor Ahí está lo que yo dije Se está burlando de mí Qué mala onda Pero bueno no importa No 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 Destruyó la base y no la cancela Hiro eh Ojo con eso No la cancela las bases Por fin destruyen esa batería de escudos Ahora sí empieza el daño económico Se va con todo de regreso Vamos a ver Porque está dejando la base número 3 también Seudo libre Los seres con carga son muy poquitos Entonces ahora sí puede haber Una gran batalla A favor jugador Cure me había tenido las tormentas en la cara Y le explotan prácticamente Bueno me estaba haciendo un poquito de daño Estas tormentas magistrales que le salvaron la vida Estuvo a punto de perder todo lo que tenía ahí Ya estaba muriendo Cure eh Ya para asesinar todo lo que tenía enfrente Y si no hubiera sido por la tormenta GG Well played eh Ese micro de Cure con los Marines Pudo haber acabado con absolutamente todo Se salvó por un pelo de rana calva bro Increíble lo que hizo Hiro No 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 Ahora sí que esto merece para Hiro Sí no Barbarísimo lo que acabamos de ver chicos Y bueno Qué buen manejo por parte de Hiro literalmente Qué bárbaro Sin tormentas esta partida ya se hubiera terminado Ya estaríamos Entrando al tercer lobby Entrando a la solución a la partida Y miren este drop Le tira por completo O sea Qué descarado eh Llega pega de sorpresa y Moushi Se va Para atrás Para ahorrar tiempo Y pone la cuarta base por si fuera poco señores Qué bonita partida Adrich Qué bonita partida independientemente del Terran Independientemente del Protoss Pero Tiene dos Pues esto Pero si conecta Esto puede que se acabe Sí exactamente Se podría acabar Las tormentas siguen reaccionando Super bien Vean la mala cantidad de Marines Que se están cayendo Santo Cristo Redentor Se nos viene el Dio Optor No le pegó a nada Pero sigue empujando Hiro eh Y sigue teniendo la superioridad en el mapa Control y producción De cuatro bases Sigue pegando Esto se acabó Adrich Esto ya se acabó Sigue merodeando Mucho tiempo ahí Hiro Ya tiene el apoyo de dos inmortales Sigue teniendo ahí el Arconte Y pues bueno Está dando Para mi punto de vista patados de agrado Cure A menos de que algo extraordinario Llegue a pasar con ese par de fantasmas No sé cuántos trabajadores Le queda a Ecuador Terran No son tantos Pero bueno pues No sé quién va a ganar esta vista Sí exactamente Chicos y chicas Hay demasiado daño Ya los dos totalmente Supply Block Hay Arcontes Y Roptos por doquier Así que en algún momento Chicos y chicas Se van a tener que volver a encontrar Y ahora sí Hacer el engagement definitivo Vamos a ver la cuantificación 15 trabajadores para Hiro 21 para Cure Los Disruptors Los Disruptors Perdió dos Pero le deja dos regalitos bro 29 trabajadores Por si fuera poco En total 12 trabajadores Le quedan al Terran 15 le quedan al Protoss Es una partida Que ya igual está un poco lenta En cuestión ataque Pero mucho daño Que ya se hicieron En ese base trade Así es que El que sobreviva En el inminente engagement Va a ser el que gane El partido Así de sencillo Buen Blink Muy buen Blink Priorizar el daño Al Libertador 30 trabajadores más 11 y 15 Y en Army van 86 y 87 No van tan disparejos En cuantificación de Army No, pero las de ganar Las tiene por completo El poder protoss Con esos 4 colosos Sí Este parte de Fortress No tiene los minerales Para poder Este Zafarse, ¿no? Reconstruirlos Tiene que ir con todo Mira, tiene que ir Por la parte de atrás Hacer el sandwich El poder protoss Ya viene Ya viene la caballería Ahí están los EMPs Sí, exacto Ya viene la caballería Pesada Mi estimado Adrich Y podría venirse Ya el inminente Último juego Logro quitarlo Logro espantar A los trabajadores Y ya se les podría venir Incansablemente El último engagement Adrich Aquí están las tormentas Pero también están los EMPs Me quieren aquí Pero van con todo Y a frente Se va a llevar Esta partida Wow Que micro bro GG Wellplayed Cure Tome el primer punto A su favor Ahí tenemos la lista Replay por si Lo quieren ver Seguir Hay un par de Vikings Por ahí Mira, va a intentar Alcanzar por completo A este A este prisma Oh wow Viene con todo Bueno Si sacrificas Todo Sacrifico El prisma Un stocker El otro Nosotros te logramos salvar Que mal Que mal por ese scan O sea, que mal por Por Hero ¿No? Por el cambio que había Destructors Porque pudo haber sido Un enorme sorpresa Eso dolió bro Esa distracción Dolió porque le quitó Una buena cuantificación De unidades Que hacían ya 13 Marines 9 Marauders Por distracción Papá De insanidad El fantasma Que va aquí Justo a detrás del mapa Si, mira Ahí está ya Está en la parte central Chicos Hay mucha acción Hay novas También por aquí Por allá Vamos a ver si hay movimiento No hay movimiento Adrich No hay movimiento Extremadamente bueno O sea, no está permitiendo Que se puedan acercar Las unidades protos Vienen algunos Stalkers por el lado derecho Pero pues no No se puede acercar Al vallo Así que no lo sienten En estos momentos Al vallo Al vallo o al baile Al baile A los dos A los dos Pero Hero hace Lo que hizo Kier En la partida anterior Sí, claro Pensé que se iba a ir A Bay Street Pero ya vi que no Sí, no, no Se está yendo totalmente Hacia arriba Recuerden que los libertadores Están potenciados Ahí con la balística avanzada Sigue pegando 150 de supply A 129 Y pues bueno Ahora sí que el baile No se ha acabado Chicos Y chicas Bay Street Ahora sí Ahora sí Y justamente Mira ¿Verdad que funciona? No lo sé bro Pero Hoy no Ya tengo miedo 34 trabajadores Por favor Quiero ver eso No Eso Eso iba a ser Increíblemente Vasivo Y esto fue una A Bay Street Otra vez Pero Yo creo que ahora Sí le conviene Por completo A Kier Regresar Defender Eliminar Todo eso Ya no tiene Economía El jugador Protoss Economía No tiene Es el momento En que puede Lo que pierda ahorita Este Kier Lo va a perder Pero está empezando A perder su propia productividad Los libertadores En muy buena posición Ya no pueden escapar Más que con Rico Y ¿Por qué? enterran, ya no hay producción para el jugador Protoss. Mira, si esos fantasmas caen, esto se puede dejar. Levanta muy bien, aquí se convaceta, no lo va a perder. Esos fantasmas no van a poder defenderse muy bien los libertadores. Más libertadores han salido. Y bueno, dice aquí, pues a ver cómo sales. Sí, cómo lo sabes. Mira, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pum, 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 pum. Fantasmas que le quitan incluso las tormentas por ahí. No lo puedo creer. Son once libertadores para ser exactos y le están causando muchísimos problemas aquí a Hiro. Hiro ya no sabe ni para dónde irse. Igual sigue llegando, pero si esto no le sale, chicos, se resbala y se acaba el partido a favor del Terran. Exactamente. El supply está muy, pero muy parejo. El Army, la ventaja la tiene Hiro, pero los libertadores pueden hacer demasiado, demasiado daño con sus upgrades. Miren aquí, buscando... Ay, no sé ni qué decir. Sí, no, es que la verdad es que ya eso simplemente es disfrutarlo. Hiro ya se está aventando que sea lo que Dios quiera. Ahí va, las nuevas. Sigue pegando otros tres kills, pero ahí los fantasmas están haciendo un excelente trabajo. 174. Hiro está súper insistente pegando en la periferia. Vamos a ver qué tanto daño puede seguir haciendo. Ya viene la caballería pesada con los libertadores. Aunque están dañados, siguen totalmente vigentes. Vean nada más cómo siguen revelando a los DTs y lo está quitando pian pianito, eh. Poquito a poquito lo está alejando a Hiro. Pero bueno, simplemente lo aleja para el otro lado, donde hay más base, escapa. Así es, pero mira, van a empezar a rodear. Y bueno, aquí atacan esa Focus 5 directamente hacia los libertadores, pero ya los colosos están presentando bastante daño porque también están los libertadores en modo de asedio y ya le pueden escapar. Y adiós, 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 adiós. Los vikingos siguen haciendo lo propio. El army se empieza a bajar, pero Kierre tiene ya la ventaja de esta partida. Se la va a llevar el jugador tron aparentemente. Todavía tiene algunas bases. El jugador protos tiene trabajadores, pero mira, aún hay producción para el jugador terra. Aún hay este... Pues solo para el jugador terra. El jugador potencia no tiene producción. Sí, ya no tiene producción. Le destruyó todos los disruptores. Es que yo creo que podríamos ver el último engagement aquí, ¿eh? Si aquí Hiro se equivoca o no tiene éxito, creo que el contraataque podría ser ya totalmente definitivo para el jugador de color rojo. Impresionante la partida. Casi 24 minutos. Todavía le restan tres colosos ahí. Damas y caballeros, recuerden que ya están potenciados con el 3-3 cada uno. Adiós, el coloso. Ok, lo corrió. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Está cerrando Cure ahí con los libertadores? Mira, Cure tiene aparte, mira, ahí está Blink hacia adelante, intentando, pues, destruir sus libertadores. Llega aquí, le vuelve a tirar nuevamente con los, eh, con los Ghost. Un coloso queda nada más y pues creo que con esto... Sí, ya. 97 a 37, esto ya está a punto de acabarse. Sí. 15 a 47. Vamos a estar a Matchpoint, ahí a favor del Terran, y ¿será que se coronen nuevamente Cure, así como lo hizo en contra de Darks, damas y caballeros? Sí, miren, aquí ya se acabó. Es cuestión GG, well played, Cure, 24 minutos y con esto toma el segundo punto a su favor. Acá va a ser energía también. Cuestión de tiempo, porque esa cuarta base, pues, evidentemente, le va a dar toda la sultura, resistencia para seguir produciendo y produciendo y produciendo. Cure se la... ¡Oh, qué buen empuja! No, aquí se acabó Adrich. Ya lo encerró, ya lo encerró, ya lo encerró por completo. Ya nada más es volver a blinquear y acabar con lo último que tiene aquí Cure y acabar el partido, porque solamente tiene el más uno de ataque Cure, Combat Shield, Conquest of Shield y Steampack, y ya. No, ya no tiene unidades, ya los cuidamán cayeron. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Nos vamos a ir a la quinta partida. Sí, esto se acabó, señores. GG. Hero definitivamente quiere otro título de ESL Open Cup. Los dorados, se nos viene un engagement. ¡Oh, misil antiblindaje Adrich! ¿Qué va a pasar? Se arrepiente Cure. Se hace un poquito para atrás. Vienen los hilos aprovechando. Buenas aducciones ahí para las minas, bro. Sigue la persecución. Se vienen los Fenix en la parte trasera, Adrich, y esto es grave porque podría perder todo el grosor del army, el jugador Terran. Sí, no, mira. Levanta a varias Widomine, levantan los ciclones, lo pone en grave peligro, y el jugador Terran se queda muy buena. Mira, aquí está el Fenix, perdón, el cuervo, por el lado derecho. ¡Es el cuervo! ¿Qué? ¿Cómo se dañó con su propio army, hermano? Sí. Vienen los Fenix contados, vienen los celos. No, esto es todo. Esto ya se acabó, ¿eh? Esto ya es juego, chicos, muy difícil. Prosperando a tres bases, atacando, perdiendo prácticamente todo el grosor. Va a la mitad de army, 60-28. Igual aquí lo para por... Bueno, no, no, ya ni siquiera. Los Fenix siguen haciendo abducciones. GG, well played, Giro, sin piedad, no hay misericordia, 3-2 el marcador final.